Hola, mi nombre es Alberto Ríos, soy el director de Preventa Técnica para Cateluso en México. La manera en que nosotros estamos observando la red y las redes en general en el mundo está siendo demandada por una gran cantidad de información que los usuarios están requiriendo tener para hacer uso de sus servicios. Por lo tanto, por ejemplo en el caso de México, vemos un crecimiento muy importante tanto a las conexiones fijas y móviles. Y por lo tanto esto demanda y trae como consecuencia retos importantes hacia los operadores, hacia los proveedores de tecnología como somos nosotros y en general a todo el ecosistema de telecomunicaciones que tenemos en el país. La pregunta es entonces, ¿cómo poder solventar estas demandas de tráfico que estamos experimentando a día de hoy para dar entonces un mejor servicio, con mejor calidad y con una mejor experiencia para el usuario final que al final, para nosotros como compañía, es lo más importante? Para ello hemos desarrollado en los últimos años diversas tecnologías en el aspecto fijo, en el aspecto móvil y en la parte de transporte óptico justamente para lograr estos beneficios. En la parte móvil hemos desarrollado la parte conocida como celdas pequeñas que junto con la red 4G LTE percibimos y sentimos que es la forma en la que las redes van a evolucionar hacia el futuro. En el caso de las redes fijas, a través de los laboratorios BEM hemos desarrollado también tecnologías que le dan un reuso mayor a la red de cobre que si bien es cierto, normalmente en los últimos años hemos visto que la implementación de las redes de fibra ha sido lo que ha marcado la pauta en todos los países, incluyendo a México, es cierto también que la cantidad de cobre que existe en México, por ejemplo, es muy grande y por lo tanto, estas tecnologías que hemos desarrollado permiten hacer un mayor uso y más eficiente de él logrando con ello, por ejemplo, velocidades hasta de 900 Mbps con una tecnología llamada modo fantasma o de 1 Gbps con una tecnología que está en proceso de estenalización como es GFAST además, para complementar esto, como comentaba hace unos instantes hemos también desarrollado nuevas y diversas tecnologías en la parte fotónica que permite transportar toda esta información desde nuestra casa, nuestra empresa o nuestro lugar de trabajo a esos contenidos o a esos servicios que estamos requiriendo a muy altas velocidades con una gran capacidad son sistemas que se denominan DWM que pueden manejar 88 haces de luz cada uno con 100 Gbps, lo cual hace una demanda tremenda de información que puede trasladarse de un lado a otro afortunadamente, por el liderazgo que tenemos y que hemos marcado en diversos países, incluyendo México este tipo de tecnologías ya están disponibles para su consumo en el país lo cual obviamente marca una pauta, una dirección muy importante en que México se está insertando a nivel elevado de tecnología con nuevas necesidades y esto evidentemente pensamos que va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población en general que al final, alineado al generar una mejor calidad de la experiencia AlcateBusen en todo el mundo, incluyendo México nos dedicamos a ofrecer alternativas tecnológicas para que nuestros clientes puedan tener en consecuencia una mejor forma de entregar mayor capacidad y mejor servicio a sus clientes finales en este sentido, para concluir AlcateBusen, además de esas tecnologías cuenta con otros desarrollos tecnológicos que complementan principalmente a estas tecnologías para poder acceder de manera más eficiente a los contenidos complementar los mismos con tecnologías que permitan su seguridad su manejo más óptimo y sobre todo también que los tiempos de implementación sean menores de tal forma que todo el ecosistema desde que el usuario toma su teléfono o toma su computadora y quiere acceder a internet tenga todo el camino tecnológico preparado para tener esa conectividad en la manera que lo espera que es con mejor velocidad con un mejor servicio y finalmente cumpliendo su expectativa en cuanto a sus necesidades y AlcateBusen finalmente tiene una experiencia bastante importante en toda la región incluyendo México donde aproximadamente más del 60% de las conexiones de internet que suceden en Latinoamérica están utilizando en algún punto infraestructura de AlcateBusen por lo tanto tenemos una amplia experiencia en cómo resolver y cómo aplicar las mejores prácticas a nivel tecnológico para beneficio, como ya comenté de los usuarios, de los operadores y en general de toda la comunidad que utilicen los servicios de telecomunicaciones www.alcateBusen.com Gracias.